Música Buenas noches amigos de Sevilla Mejor, es un gusto volver a estar con ustedes. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar sobre el aumento de glúteos para aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que tienen las pompis muy chiquitas y que desean aumentar su volumen. Ahora está de moda que las mujeres tengamos un derrier voluminoso, que la cintura sea angosta, que la cadera sea ancha, que los senos estén prominentes. Ahora el estilo de las mujeres que sea tipo yayita, chichis grandes, potos grandes, cintura chiquita y para eso en esta oportunidad contamos con dos especialistas de mucho prestigio a nivel del Ecuador. Doctor, me gustaría que le explique un poquito a los pacientes, ¿qué es esto de aumento de glúteos con grasa? Bueno, este, hace unos 25 años vino aquí José Guerrero Santo, un gran amigo de nuestra clínica y de la sociedad de Ciudad Plástica y del mundo entero, un pionero en lipoinyección. Y me acuerdo que hicimos en esta misma universidad un examen, un estudio en unos ratoncitos, unos cobayos de injerto de grasa en la barriguita, a pesar de que él ya lo había hecho en su escuela de posgrado allá en Guadalajara, aquí también se lo hizo con unos 8 o 10 ratoncitos. ¿Quién creyera que esos son los primeros pasos que hubo a nivel de Sudamérica, a nivel mundial se podría decir, en estudios de laboratorio para llegar a la conclusión de que la grasa injertada en tejidos vivos, altamente vascularizados, va a quedar permanentemente aumentado el mismo? Quiere decir que la grasa puede nutrir el músculo glúteo o el músculo glúteo mayor nutrir la grasa por muchos años pudiendo esto tener un resultado a bajo costo, con una rapidez de una cirugía ambulatorial y realmente considerando que el glúteo es muy admirado, estamos proporcionando un recurso muy importante para el sexo masculino y femenino. Digo masculino también porque yo tengo muchas pacientes donde me dicen aumentele a mi marido porque él tenía un glúteo muy bonito, me enamoré de sus glúteos, me dijo la mujer. Y ahora ya tenemos 20, 25 años casados y realmente los tiene muy tristes, muy achatados, muy aplanados y también vemos que si realmente más se hacen las mujeres aumento de glúteos, los hombres también no se quedan atrás y también lo solicitan. Esto se lo puede hacer, ya vamos a hablar de diferentes maneras que básicamente se sintetizan en dos procedimientos. Cuento que debe hacer con, es hasta maldad hacerlo con biopolímeros, es maldad hacerlo con silicón industrial, es maldad hacerlo con aceite de niño, aceite de oliva, aceite de comestible, biopolímeros, etc. Da malos resultados, malos resultados, ahí a muy corto plazo y los resultados son malos con los hilos de sustentación. Básicamente nos concretamos los ciruanos plásticos a nivel mundiales a aumentarlos con grasa y con prótesis. El concepto de las prótesis a nivel glúteo ha tenido un cambio desde, como refirió el doctor Estrella, ha venido evolucionando en el transcurso de la historia. Inicialmente era un mito que se podía introducir cualquier objeto o cualquier instrumento a nivel del cuerpo humano con el miedo de que este objeto pueda ser rechazado. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron mejorando los elementos, se fueron mejorando los materiales y ahora en la actualidad la prótesis de glúteo es una de las cirugías, por no decir la segunda, más buscada tanto por las mujeres como por los hombres, ya que al ser una técnica quirúrgica o un procedimiento que se lo puede manejar ambulatoriamente, es de fácil realización y los resultados y las perspectivas y los anhelos que tienen los pacientes son extremadamente buenos. Doctor, en el caso en que la paciente cuente con, digamos, con el material que sería en este caso la grasa de ella o de él, pero no desee aumentarse los glúteos con grasa, sino con prótesis, usted de alguna manera lleva al paciente a decirle, no, mire, sí, le conviene la grasa, qué tiempo de duración le da la grasa, es el mismo que las prótesis, el procedimiento, usted considera que es más complicado o que tiene más riesgos, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, teniendo en cuenta el inicio de la pregunta de que el paciente o la paciente tiene, o sea, la grasa necesaria para poder hacer una prótesis o un, que se llama una lipotransferencia, se le comenta a la paciente o al paciente que siempre es mejor lo propio, o sea, como lo dijo el doctor, un injerto autólogo, o sea, de la propia persona, ya que la grasa, al ser injertada en el cuerpo de la paciente, llega a ser y forma parte de la paciente o del paciente a tal forma que no la va a rechazar. Caso contrario puede pasar con la prótesis, la prótesis al ser un tejido extraño. Claro que actualmente las prótesis ya están hechas de materiales que escasamente son rechazados, pero puede haber la posibilidad. Entonces siempre se le comenta a los pacientes los beneficios, los pro y los contra de los, de los dos, de las dos formas de operar. Y siempre nosotros aconsejamos que se haga primero o que se incline hacia el injerto al lipograso. Si ya la paciente insiste o no desea, entonces, opcionamos por la prótesis. Perfecto. Ahora, otra pregunta que a veces suele llegar a la consulta es, yo no creo, doctor, en el lipoinjerto porque a veces no pega o no me duró. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay que ser honestos en esto y este es un programa muy serio de mi querida Universidad Católica donde tuve el gusto de estar aquí los ocho años. Antes duraba aquí la carrera de Medicina ocho años, aparte de la RUAL, después quedó en siete y con el ocho, manté la nueve. La quiero mucho esta universidad y no puedo en un programa decir cosas que no son. Hay cirujanos plásticos y cirujanos plásticos. ¿Qué quiero decir con esto? Si es verdad, van, doctor, vengo del doctor Fulano, me hice hace un año, me puso grasa en los glúteos y se me fueron. Después el doctor Sultano también puso y a mí póngame prótesis. Y como decía el doctor Moscayo, uno trata de la cirugía plástica no hacerla como cualquier rama de la cirugía y la medicina. Que si hay un procedimiento menos costoso, como es la propia grasa, uno se lo ofrece. Con relación a la prótesis que también es un procedimiento muy bueno y muy seguro. Obviamente, cuando la presión es muy delgada, como dice vulgarmente, flaca, flaca, no le voy a promocionar la grasa. ¿De dónde le voy a sacar grasa? Pero sí da coraje y se da malestar a nosotros, los cirujanos plásticos, cuando ha venido de otras personas y dice, no da resultado. Y es verdad que lo vamos a comentar después. Sí da resultado, si no hay que saber colocar la grasa. Y hay sus situaciones muy específicas que hay que tener práctica para que esto nunca más se le desinflame, nunca más se le vaya, nunca más se pierda el contenido del glúteo. ¿Se pueden aumentar los glúteos sin necesidad de implantar prótesis? Claro que se puede aumentar. Las personas o los pacientes hay que tener presente que lo que el médico o el cirujano plástico, lo que valora cuando nos vienen a pedir un aumento glúteo, es la cantidad de grasa que nosotros podemos extraer para poder hacer el aumento glúteo. Generalmente la mayoría de las personas tiene la cantidad necesaria de grasa para hacer este tipo de cirugía. Si en caso que no lo tuviera, todo ahí se propone la otra opción que es la colocación de prótesis. ¿El injerto de grasa funciona mejor en los glúteos que en otros lugares? No es verdad, la grasa se puede colocar en muchas partes, en las mejillas, en la nariz, en la espalda, en los glúteos, se puede colocar en las pantorrillas. Lo único que tiene que estar es en situaciones buenas, nutritivas, higiénicas el paciente y que haya confiado esa intervención a un buen cirujano plástico para que le aumente bien un elemento, un área específica del cuerpo. Puede implantarse en cualquier parte del cuerpo, tanto en cuanto haya músculo bastante, estilos y lores o cutáneos, que vaya a poder sustentar este tejido implantado. Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones por el programa. Una pregunta para el doctor Estrella. Muchas gracias. ¿De dónde nos llama y su nombre, por favor? Su nombre es María de Lourdes. María de Lourdes, qué gusto. Díganos su pregunta. Mire, yo soy de la tercera edad. No tengo arrugas, no porque me haya hecho cirugía plástica, sino porque he tenido el cutis muy grasoso. Pero ya se me nota la edad. Por la razón de que se me han caído las mejillas. Ahora, mi pregunta es si las mejillas voy a hacer algo más. Esa es mi pregunta. No, repite. Hubo un corto, hubo un corto aquí, no le pudimos subir bien la pregunta. Repítanos, por favor. Ya, mire, le dije que yo soy de la tercera edad. Sí. No tengo arrugas, no porque me haya hecho cirugía plástica, sino porque he tenido el cutis muy grasoso, no se me ha arrugado. Pero se me nota ya la edad. Porque tengo las mejillas caídas. Ok. Y mi pregunta es que si es suficiente hacerme, estirármela o hay que hacer algo más, algún relleno, algo. Ok. Ya, ya le vamos a contestar. Muchas gracias por su llamada. Doctor Estrella. Bueno, no tengo el gusto de conocerla esta señora, esta princesa, es decir, que en tercera edad sigue siendo joven todavía. Yo considero que lo flácido hay que estirarlo, hay que templarlo, lifting se llama. Podemos hacerlo desde lo más sencillo que es con hilos de sustentación de los buenos, bien colocados, porque también hay de los malos, hay de muchas cosas raras y feas también. Hay en torno a esta especialidad, por eso es que usted tiene que buscar un médico realmente serio. De hilos de sustentación o se pueden hacer mini implicaturas también de la cara que significan mini estiramiento. O si vemos que ya está flácido el cuello, flácido las mejillas, flácido las sienes, la frente, hacemos un lifting facial total, un lifting completo que implique estiramiento de la frente, los cuatro párpados, mejillas, la parte más inferior de la mandíbula y también el mentón con la papada, todo eso en unas horas. Templamos músculos y después hacemos, mi querida señora, aquí en Guayaquil, con la autora Camila, al mes de operada le hacemos un resurfacing que es de la parte superficial de su carita. Le sacamos la parte más externa, más superficial del epidermis, se la eliminamos por medio del láser CO2 con luz pulsada, con tecnología DOT, con pulsaciones de cuadritos que eso no quema y vamos a rejuvenecer toda la parte superficial porque el estiramiento de cara no estira, no rejuvenece la parte superior, la parte superficial, la parte más externa de la piel. Estira los músculos, el sistema muscular aponeurótico de la cara, la piel, pero la cara manchada, con irregularidades, con secuelas de acné, con poros abiertos, con venitas, unas arteriolas chiquitas que se llaman spikes, etc. Todo eso queda, eso hay que decirle al paciente. ¿Qué lo elimina? Lo único que lo elimina es el láser. Entonces le hacemos esta cirugía combinada, el lifting completo y al mes, mes y medio le hacemos un par de secciones de láser. Esa es la respuesta. Solamente se puede realizar esta intervención de aumento de glúteos con grasa o prótesis con anestesia general. Bueno, hay un dicho que dice, todo cirujano tiene su anestesiólogo. ¿A qué se hace referencia con esto? O sea, prácticamente es una cirugía que se la puede realizar con anestesia general, con anestesia raquidia, con bloqueo, pero siempre que esté en las manos de un profesional capacitado. ¿Qué quiere decir? Cada anestesiólogo maneja mejor su técnica de anestesia. Lo importante es manejar los protocolos y seguir las directrices en cada procedimiento. Sí, como complemento podemos decir, yo utilizo la anestesia general cuando el paciente lo solicita encarecidamente y no entiende que, lo que ya le voy a hablar, que prefiero con la periodo, tengo mis razones, cuando el paciente es extremadamente nervioso, doctor, no quiero escucharlo a usted, no quiero escuchar música, no quiero escuchar ruido, no quiero escuchar conversaciones ni nada, porque cuando está con bloqueo periural también está con una sedación y el paciente como que está soñando algo, escucha. Solo en esos casos que son poquísimos, poquísimos, es que yo hago con anestesia general. Nosotros tenemos una clínica ya de muchos años, tenemos cuatro anestesiólogos que realmente dominan su arte que es la anestesia y con periural nosotros operamos, la periural baja la presión, mantiene hipotensa a la paciente a pesar de que sea hipertensa, los costos son menores, la recuperación es más rápida, le gusta al paciente, doctor, no me quiero ir, no, doctor, tengo hijos, no importa que tenga hijos, igual se va a despertar con la general, no, pero yo quiero estar media despierto, no quiero estar profundo. También le da hasta cierto punto más confianza esta anestesia local, porque es una anestesia local, está localizadamente a nivel, de acuerdo a la metámera, la que llamamos los cirujanos o los anestesiólogos de acuerdo al segmento que esté adormecido, es una anestesia local, con sedación, pero como decía el doctor, colega, realmente uno debe hacer lo que está mejor para el paciente, tener un equipo de anestesiólogos muy buenos, muy buenos, y ahí se puede hacer muchísimas cosas más y no solamente con anestesia general. Doctor Estrella, ¿qué recomendaciones antes, prequirúrgicas, hay que darle a los pacientes para que vayan preparados? Que no se resientan si se le dice rasúrese axila, rasúrese pubis, ayunas, los exámenes son muy importantes, de sangre, retocardiogramas, chequeos. No nos gusta operar cuando está menstruando la paciente, porque la menstruación no solamente es un fenómeno ginecológico, la menstruación también es un cúmulo de fenómenos endócrinos hormonales, donde usted puede sangrar por la nariz, puede sangrar por los párpados, cuando hay fragilidad capilar o deficiencia de unos elementos que se llaman bioflavonoides, etc. Se alarga los tiempos de acumulación y más que nada le sangría un poquito, comprobado científicamente, cuando la persona está menstruando. En general, usted puede sangrar más de lo normal cuando está menstruando. Aparte que hay pérdidas también y premenorreas, que quiere decir que sangra más en lo normal en vez de los tres días, en vez de los dos, tres paños, utiliza cinco o seis paños al día. Todo eso hay que tomar en cuenta para que el paciente no caiga en una anemia aguda y en vez de que salga contenta va a salir muy triste y deprimida y va a estar dos o tres meses metida en la casa porque no ha tomado el médico y la paciente, pero mucho más el médico, las precauciones de dejar a una paciente completamente apta para que después de una semana, como mucho, ya esté debidamente ya insertada en su trabajo. Los pacientes tienen que tenerle al médico, como lo es el feligrés, al cura. Al médico no se le debe mentir, ya que a veces las personas por miedo, por vergüenza, le mienten al médico y nos ocultan cosas que son muy importantes y decisivas en el transcurso y en el postoperatorio. Como por ejemplo, a veces les preguntamos, fuman, nos dicen no fumo y las personas no solo fuman uno o dos, sino que fuman en una cantidad exagerada y eso es perjudicial en el postoperatorio. Contestando su pregunta, todo paciente que es sometido a una cirugía de prótesis, sea por grasa o sea por... va a manejar un postoperatorio que generalmente ya son postoperatorios protocolizados, o sea, eso ya está normado, está registrado. El uso de boyas no es recomendable ya que la prótesis va a ir en el sitio donde va a ir a estar topando la boya y eso puede lastimar, puede lacerar y en el peor de los casos puede hacer que la prótesis se extruya, o sea, que la prótesis se salga por la presión. Todo paciente que se le opera con, se le hace este tipo de cirugía, va a su casa con unas indicaciones y una de las indicaciones principales que es que no puede haber ningún mecanismo de presión exagerada a nivel de la zona glútea. Pero a su parecer, a su criterio, ¿qué cirugía es más compleja en relación a prótesis versus injerto graso en cuanto al postoperatorio? ¿Usted qué considera? Depende. Si le he hecho una mega liposucción, mega, he sacado 8, 10 litros, un poco más, 12 litros, y le hemos hecho lipotransferencia para glúteos, prácticamente va a tener un reposo de unas dos semanas en casa, haciendo de todo, pero obviamente no nadando, no jugando fútbol, no agitándose porque el paciente está delicadito, delicadito en el sentido que tiene que reposar. Pero si es una pequeña liposucción con aumento de glúteos con grasa, bueno, yo diría que son 6 días como mucho. Pero si vamos a hacer una equiparación entre las dos, no tanta grasa y se le aumentan los glúteos con grasa versus la cirugía de las prótesis de glúteos, digo que las prótesis de glúteos necesitan un poco más de recuperación que con la lipotransferencia, con la experiencia que tenemos de más de 25 años haciendo este aumento de glúteos, tanto de grasa como con prótesis, ¿no? Doctor, ¿es probable aumentar los glúteos con grasa y en el mismo procedimiento quirúrgico poner unas prótesis mamarias? Bueno, contestando su pregunta doctorita, sí, sí es posible. Se puede realizar las dos cirugías teniendo presente o teniendo en cuenta siempre el tiempo quirúrgico. Si el tiempo quirúrgico nos lo permite, es decir, haciendo los procedimientos, no nos vamos a alargar mucho. Es posible sin mayor problema, sin mayor complicación, pero siempre ser evidente es tener presente que tiene que ser realizado o tienen que acudir a médicos capacitados para la realización de los procedimientos quirúrgicos. Porque, como se dijo anteriormente, hay muchas personas piratas que dicen poder hacer los procedimientos y al no saberlos van a provocar o pueden provocar desastres o, por no decir desgracias, al querer realizar más de un procedimiento del cual no están capacitados. Más que nada, recordando que son tres intervenciones que estamos hablando. Claro. Lipoescultura, que es de unos 6, 7 litros. Aumento de glúteos con grasa, dos intervenciones. Y el aumento de las mamas con prótesis. Bueno, doctor, ya que estamos hablando de eso, vamos a aumentar el tema. ¿Cómo se maneja? ¿Qué se hace primero? ¿Cómo la paciente para adelante, para atrás? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, eso ya forma parte de los procedimientos operatorios. Usualmente uno hace la liposucción primero, le pone a la paciente la grasa y una vez viene la enfermera, tiene una enfermera muy buena, doña Benilda, yo a la que no esté viendo le mando saludos, la jefa de quirófano de Clínica Estrella, ella hizo unas donas grandes donde la paciente prácticamente los glúteos le quedan en el aire y procedemos a hacer la última intervención que es lo, digamos, lo más limpio. Todo es limpio, pero son prótesis, son organismos extraños, externos, son cuestiones sintéticas. Las prótesis que las vamos a colocar, necesitamos cambiarnos de guantes, cambiamos las telas, los cambios, todo lo que implica, lavamos de nuevo a la paciente y nos vamos a la última cirugía donde la paciente ya va a quedar boca arriba, que es la prótesis de mama. Perfecto. Doctor Moncayo, ¿qué otras recomendaciones le puede dar a nuestros televidentes, ya que estamos próximos a cerrar el programa? Bueno, una recomendación que creo que es una de las principales es que una vez que el paciente vaya a ser dado de alta o cuando nosotros estamos con la entrevista para ya darlo de alta, nosotros le preguntamos al paciente ¿tiene alguna pregunta más? Y generalmente la mayoría de los pacientes no nos responden, nos dicen que no. Entonces les pedimos que quiten todas las dudas, nos pregunten todo, porque la mínima duda que ellos puedan tener, si no es contestada, puede ser causa de un problema grave para un postoperatorio, un postoperatorio excelente. Perfecto. Doctor, mientras hubo el corte, doctor Estrella, hablamos un poco que usted tiene una fundación, la Fundación Estrella, y que está próximo a ser una jornada médica. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Sí, gracias doctora Camila, muy gentil por el espacio. Fundación Estrella, una organización que tiene 30 años ya colaborando con el país, que siempre hace jornadas médicas, el labio para el rendido, entrega de ropa. Tenemos con el Club Rotario, hoy aquí el Cerro Azul, que también me digno de ser su paz presidente, y con Oscar Gil, el presidente actual, jornadas médicas y entrega de ropa en la iglesia de Manglar Alto, la iglesia de Manglar Alto, allá en la península de Santa Elena, el día 23 de septiembre, de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Habrá todas las especialidades médicas que usted puede necesitar, estarán ahí presentes, aproximadamente 15 médicos, el 23 de septiembre. Muchas gracias por sintonizarnos, viva mejor, hasta una próxima ocasión. Feliz noche. Gracias.